Primero la voy a tocar y luego te explico detalladamente toda la canción. Vamos a ver cómo sale. Piensas que será muy fácil si te vas llorando, y tú que me conoces debes convencerme así. Espero que te interese pronto, que seguir jugando, es algo que nunca más conseguirás en mí. Sé que me engañaste un día con aquel amigo, Sé por lo demás, que andaba siempre por ahí, Que me dejaste tú, que me engañaste tú, que me humillaste, Quieres que te diga vuelve solo porque sí. Me marcho lejos, la distancia es mi camino, Si solamente mi destino puede hablar, Me marcho lejos, y quizás es mi camino, Otras manos, otro amor podría encontrar. Me marcho lejos, aunque sé que soy cobarde, Que tengo miedo y es la única razón, Y de perderte, no le importa, tú no sabes, Deja todo, vete sola, Por ahí se repite el punteo, Y se repite la estrofa, se repite dos veces, Y la estructura es más o menos la siguiente, A ver, la canción, el acorde principal de esta canción es, Do menor, do menor, perdón, 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 Es un, La sostenida menor, Sí, sí, disculpen, El acorde principal de esta canción es un, La sostenida menor, ¿Ya? La sostenida menor la podemos tocar en esta posición, O en esta posición, Es el acorde principal de esta canción, ¿Ya? De tal manera que el punteo inicia en esta misma posición, Del La menor sostenido, ¿Ya? Vamos a empezar por el punteo, De la siguiente forma, ¿Ya? Sería, Estamos pisando la tercera, Segunda y primera cuerda, En el traste número 6, Voy hacia abajo, Luego, manteniendo esa misma posición, Acompaño la primera cuerda, Con el traste número 8 y 9, ¿Ya? Luego la segunda posición es, Sería la primera, Segunda y tercera cuerda, En el traste número 11, Ya, hacia abajo igualito, Hacemos lo mismo que hicimos en la primera posición, Luego hago, Sería primera cuerda, En el traste número 13 y 14, ¿Ya? Hasta ahora nos vamos a repetir, ¿Ya? Luego nos vamos a la, Tercera posición, Que es, Nos vamos a trasladar al octavo traste, ¿Ya? Octavo traste, Primera cuerda, Octavo traste, Segunda cuerda, Noveno traste, Tercera cuerda, Octavo traste, Debe ser así, Cuando llegamos acá, Hacemos la primera cuerda, Tocamos, Ya, Sería primera cuerda, Traste 9, Y 11, ¿Ya? Ya, Primera cuerda, Traste 9, Ahora nos vamos a, Sería primera cuerda, Traste 9, Segunda cuerda, Traste 9, Y tercera cuerda, Traste 10, ¿Ya? Ahora nos acompañamos, Esta posición con la primera cuerda, Traste 11, Y traste, 13, ¿Ya? Ya sería, Segunda, La siguiente posición es, Ya, Sería primera cuerda, Traste 9, Segunda cuerda, Traste 11, Y tercera cuerda, Traste 10, Traste 11, Vamos a avanzar hasta allá, Vamos a repetir, Seguimos, Esto ya te explique, Nos quedamos ahí, ¿no? Sería Repito la segunda cuerda En el traste 11 Primera cuerda, traste 8 Y luego primera cuerda, traste 9 ¿Ya? Debe sonar así, ¿ya? ¿Ya? Ahora, la siguiente posición es Primera cuerda, traste 8 Segunda cuerda, traste 7 Tercera cuerda, traste 8 Debe sonar así Seguimos Estoy tocando la primera cuerda, traste 8 9 y 11 Primera cuerda, traste 8 Luego la siguiente posición es Primera cuerda, traste 8 Segunda cuerda, traste 10 Y tercera cuerda, traste 10 Y ya estamos acabando Y acabamos con esta posición, mira Ya Ya Ya, entonces vamos a avanzar así, ¿eh? Vamos a repetir así Sería Sería Estoy en la segunda cuerda, traste 11 O me traslado al traste 13 Repito 11 10 y 11 Y 13 Debe sonar así Y acabamos en el traste 14 En la segunda cuerda Este último punteo lo hago solo en la segunda cuerda, ¿ya? Debe sonar así Ahora nos vamos a la parte aguda Sería Sería Debe sonar la primera cuerda a partir del traste 13 Segunda cuerda acompaña traste 15 Seguimos Primera cuerda, traste 14 Segunda cuerda, traste 16 Avanzo Y ahora nos vamos a la traste A ver qué traste es este Vería 12, 13, 14, 15, 16 Traste 16 Y con la segunda cuerda, traste 18 Debe sonar así, ¿eh? Ahora nos vamos a esta parte aguda Ya, bueno Empezamos a partir de esta traste, ¿ya? A ver qué traste es este A ver si este es el traste 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 Partimos el traste 18 Ahora sí te lo voy a Para que te guíes Ya no te voy a decir el número de traste Este es el traste 18, ¿ya? Este traste, ya no tengo traste Una guitarra quizás Que tenga el mango más prolongado Así puede sonar Pero debe sonar así Y a 39, ¿ya? Así debe de acabar, ¿ya? Repito Más lento Y este traste es 18 18 19, 20, 21 21, ¿no? Traste 21 Luego traste 20 Luego Sería este traste 22 Luego nos vamos a Traste, este es 18 17, 16, ¿no? Y así seguimos, mira Acuérdate Este es el traste Para que te digas Donde empiece La guitarra es el traste 12 12, 13, 14, 15, 16 Sería Y la última parte Muy bien fácil, ¿no? Cromático Es hacia atrás Y los acuerdos son muy fáciles La sostenida menor Piensas que será muy fácil Y te vas llorando Re menor sostenida Sol sostenida mayor Do sostenida mayor Fa sostenida mayor No, no, no Quiero que te intervino Y toque seguir filmando Fa mayor Dos tiempos Esa luz que nunca me Conseguirás en mi Y Acabamos en do menor Sostenido Perdón, perdón Que estoy llorando Acabamos en La menor sostenida, ¿ya? Luego de fa Hacemos un la menor sostenida ¿Ya? Es un la menor sostenida Repetimos La siguiente estrofa También es La más bien se acorde Sé que me engañaste un día Cuarto de re menor sostenido Sol mayor Sostenido Do mayor sostenido Acá sí cambia Fa sostenido mayor Tú me humillaste Fa natural Tú que me dejaste Tú que me engañaste La menor sostenido Tú que me humillaste Te quedas ahí dos tiempos Quieres que te diga vuelve Vuelve Es fa mayor Solo porque sí Me marcho lejos Me marcho lejos Re menor sostenido Aunque es Igualito Es el mismo círculo Mira Me marcho lejos Sol mayor sostenido Sigue con el círculo Do mayor sostenido Repetimos Me marcho lejos nanananananana Nanananana Vamos ahora Al la menor sostenido Que tengo No Re menor sostenido Y es la U Ver qué coragas este Simplemente estoy trabajando Es un fa En la ubicara Sol Igual No me importa, tú lo sabes Acá se cambia Acá se cambia, hace un fa sostenido Fa natural Fa sostenido y fa natural Vete sola Y por tu amor Y acaba en la sostenida ¿Ya? Y ahí se repite el mute Y repite la misma parte Bueno, espero que les haya gustado Chao, 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 chao Cualquier cosita me consultan Yo sé que es un poquito tedioso Explicar tantos trastes Pero cualquier duda Me avisa La mano derecha Lo que hace la mano derecha Es un bolero Y lo que hacen estos tres dedos O sea, el dedo, este dedo gordo Hace los bajos Mientras esto hace la armonía No te olvides Bueno, ahí tengo otros videos Donde explico a otros boleros Y también te pueden servir Para que los visites Y puedas apoyarte más Como debes tocar un bolero Bueno, adiós Espero que les haya gustado Chao, chao, chao Chao, chao